La historia de un genio Con seis años el pispajo iba ya de arriba a abajo, tocando para el cajín, el piano y el violín. El éxito era rotundo, lo aplaudía todo el mundo y dejaba boca abierta al que oía su concierto. Cumplidos los ocho años, aunque nos parezca extraño, Mozart compuso un buen día su primera sinfonía. Dentro de su popolota bailaban cientos de notas y formaban todas ellas las melodías más bellas. Se atrapaba la serenata con sus óperas sonatas, sin sinfonías o cuartetos, era un artista completo. Después de muchas andanzas se enamoró de Constanza, puestos pasar la vida pobre pero divertida. Su existencia musical tuvo un sueño final, pues murió de modo extraño con sólo treinta y seis años. Aunque Mozart a su modo no se fue nunca de todo, está aquí y todo lo llena cuando su música suena. Su música, qué delicia, mima, envuelve y acaricia. Se juega directa al centro y hace cosquillas por dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!